Bienvenidos a MotuData, el canal enciclopedia no oficial de los amos del universo y las princesas del poder. Hoy veremos la historia del misterioso Skrollos, el narrador cósmico, cronista de los hechos e historia de Eternia, y por qué no, del multiverso también. MotuData Comics London Edition Skrollos, cuyo nombre significa pergamino, hace su debut en el número 1 de esta colección británica, correspondiente al mes de marzo de 1986. Haciendo honor a su nombre, inicialmente se trató de un pergamino con un mensaje dirigido a los lectores de la revista, y firmado por un tal Skrollos. Como dato anecdótico extra, les cuento que la editorial London Edition no tenía ni idea de lo que era Amos del Universo. Simplemente habían comprado la franquicia para explotarla, porque era el éxito comercial del momento, y Mattel solo les envió una caja llena de figuras para que usen de referencia sin contexto alguno. Esto hizo que las primeras historias sean bastante flojas, un delirio inventado por los escritores, hasta que se pusieron al día con la historia de base y pudieron crear un canon más o menos sólido. Un ejemplo de lo que digo se ve en la propia portada, donde el texto de encabezado y pie de página dice Skrollos era un personaje que rompía la cuarta pared, porque si bien se presentaba como un buscador del conocimiento de los hechos y la historia, dejando por sentado que era alguien que vivía en Eternia, también les hablaba a los lectores, y les pedía que guarden los secretos de He-Man y el castillo Grayskull, para evitar que el malvado esqueletor haga un mal uso de este conocimiento. Su objetivo era que los lectores le envíen cartas con dudas o preguntas que él respondería con gusto, ya que se trataba de un cronista de la historia y guardián del conocimiento. Skrollos en realidad era el editor de la revista, llamado Brian Clark, y lo que buscaba hacer era activar la sección de correos de la publicación. Una práctica común en las revistas de los años 80, en donde cualquier lector podía escribirle al editor para hacer sugerencias, preguntar cosas o simplemente dejar felicitaciones, críticas o quejas. En el número 2, Skrollos vuelve a dejar un mensaje para los lectores, esta vez oficia de narrador, adelantando un poco de la trama de la historia que se podría ver en el cómic, y solicitándole a los niños que les pidan a sus padres que tomen fotos de sus amos del universo, ya que deseaba crear el pergamino universal en donde todas estas imágenes aparecerían publicadas. Obviamente también anunciaba el apartado postal al cual debía enviarse esta información. Otro truco de marketing para generar interacciones con el público lector, y hacer que la revista sea algo más que un simple cómic. En el número 3, otro pergamino de Skrollos aparece. Esta vez les pregunta a los niños qué tipos de historias les gustan, y cuáles no. Les cuenta que, en futuros números, las mejores cartas serán publicadas, y que además recibirán como regalo una foto autografiada por el propio He-Man. Más marketing para incentivar el consumo y las interacciones con la London Edition. En el número 4, el amigo Brian Clark, siempre bajo la identidad de Skrollos, continuaba proponiendo ideas a los lectores. Luego de narrar el tipo de historias que se encontrarían en este número, les dice a los niños que les cuenten cuál es su amo del universo favorito, y cuál es el que más odian. También les pide que les cuenten cuál es el villano que más aman. Los resultados de la votación serían publicados en una sección llamada El villano que amas odiar. Estos pergaminos de Skrollos aparecerían en los 72 números que duró la London Edition, siempre con mensajes similares o ideas que incentivaban a los lectores a escribir a la revista. Sin embargo, el verdadero cambio novedoso que hizo que Skrollos fuera recordado, ocurrió en el número 6, en donde se inauguró la sección llamada Master Mail. Allí se publicaban las cartas de los lectores, y se contestaban sus dudas. Los niños, curiosos y observadores, encontraban todo tipo de errores de continuidad en las historias, y diferencias con la serie animada y los minicómics. El buen Brian Clark, siempre personificando a Skrollos, contestaba con ingenio y humor, y jamás admitía que la publicación tenía un error. Esto hizo que los lectores de más edad o los adultos comenzaran a leer la sección Master Mail para echarse unas risas, en complicidad con el sabión de Skrollos. Veamos algunos ejemplos. Michael Thompson le pregunta si Cyclone se marea cuando da muchas vueltas sobre sí mismo. El buen Skrollos le responde que uno de los poderes sobrenaturales de Cyclone es la habilidad de girar sin marearse. Julie Tregal le pregunta si Gira aparecerá en alguna historia, o si habrá una colección hermana de cómics con ella como protagonista. Skrollos le responde que eso es un secreto, pero de seguro habrá una colección hermana pronto. Efectivamente, la versión en cómic de La Princesa del Poder ya se estaba planificando para ser publicada en la London Edition. Alan Grant pregunta ¿Quién es el mejor amigo de He-Man? ¿Cómo hace para transformarse y volver a ser Adam? ¿Y si Catra ahora está con la horda malvada? Skrollos le responde que el mejor amigo de He-Man es Duncan, el man a Tarns. Para volver a ser Adam, He-Man levanta su espada y vuelve a recitar las palabras mágicas. En realidad, hasta esa fecha aún no se había visto cómo He-Man vuelve a ser Adam. En cuanto a la pregunta de Catra, supongo que el niño se refiere a la Catra de Mattel, que era una villana independiente y en los últimos números de los minicómics decide unirse a la horda. Skrollos desvía la pregunta diciendo que en los números siguientes esa información será revelada. En otro Master Mail, el niño Aman Kiatara dice que en la serie de TV no se dice que Horda es el maestro de Esqueleton, pero en este cómic y en el minicómic que viene con el juguete dice que sí. ¿Por qué? Luego dice que la Fright Zone aparece en Eternia, pero se supone que debería estar en Eteria. Claramente, este niño acaba de detectar un error. Sin embargo, está equivocado con la relación de maestro y discípulo que tenían Horda y Esqueleton, porque evidentemente no ha visto la película animada. Veamos lo que le responde Skrollos. En la serie de TV jamás se dice que Horda es el maestro de Esqueleton, simplemente porque los dos personajes no han hablado de ello, lo cual no significa que no sea verdad. En los cómics se ve la historia completa. Con respecto a la pregunta de la Fright Zone, la esquiva diciendo que eso se resolverá en números futuros. Este error la London Edition lo solucionó haciendo que haya dos Fright Zone, una en Eternia y otra en Eteria. En este otro Master Mail, Daniel Belven pregunta por qué Esqueleton no hace un hechizo para evitar que He-Man ingrese al castillo Greifold. Sin duda es una brillante pregunta. ¿Skrollos la esquiva con el clásico eso lo veremos en los próximos números? Con estas respuestas el público empezó a preguntarse cómo sería la apariencia de Skrollos, ya que ganó cierta popularidad por sus ingeniosas y convenientes respuestas. En el número 18 se anunciaba una nueva sección dedicada a todos los fans de He-Man en la revista. Esta era los hoy clásicos Archivos Secretos de Skrollos, donde se narraban historias de orígenes y hechos importantes de la historia de Eternia. Era la primera vez que se veía el aspecto de Skrollos, aunque no aparecería de cuerpo completo. Se lo observaba de espaldas, lucía una capa roja y un acuendo verde con guantes del mismo color, siempre rodeado de computadoras. Su apariencia parecía ser la de un ser humano. Al final de la historia vuelve a aparecer y esta vez se puede observar la forma concreta de su capa y que también posee un cabello color castaño. Este diseño claramente estaba inspirado en el personaje de Marvel Comics llamado The Watcher o El Vigilante en su versión traducida al español, ya que su función era la misma, ser el cronista de la historia. En el archivo secreto número 3 se lo ve de cuerpo completo, pero de espaldas. Esta vez su cabello fue coloreado como si fuera rubio en lugar de castaño. Al final de la historia se lo ve de frente, aunque su rostro permanece oculto en las sombras. Se pueden observar más detalles de su traje. Lleva un broche que sostiene su capa y un cinturón con una gran hebilla. En uno de los archivos secretos finales se lo puede ver con una nueva paleta de colores en su traje. Sus guantes y capas son ahora de color púrpura y su túnica es de color azul con detalles en amarillo. Revista de aventuras He-Man y los Amos del Universo de la London Edition En el número 1 de esta publicación, que presentaba historias más largas y épicas, más algunas reediciones de historias ya vistas en la London Edition regular, Scrolos reaparecería. Una vez más era el encargado de emitir comunicados a través de sus ya clásicos pergaminos, sin demasiadas diferencias con lo visto anteriormente. En el número 17 se anunciaba en la portada que se revelaría el secreto de Scrolos. Dentro de la publicación había una página de cómics dedicada a él. Scrolos se encuentra dentro de una nave espacial y detecta un rayo que partió desde el lejano planeta Primus y se dirige hacia él. No entiende por qué alguien de Primus lo atacaría y llama a sus hombres a tomar posiciones de batalla. Sin embargo, el rayo lo esquiva y Scrolos piensa que no tendrá tanta suerte la próxima vez. Su tripulación se reporta ya lista para la batalla y aguarda órdenes. Vemos que estos seres lucen muy similares a los Cylons de la serie Battlestar Galactica. Scrolos ordena abandonar la órbita. La computadora de a bordo le dice que el rayo de energía contiene partículas subatómicas de humano y parece ser un rayo de teletransportación dirigido al sistema trisolar. Scrolos murmura que entonces no están bajo ataque, sino que están siguiendo la estela de un viajero espacial. Por primera vez podemos ver su rostro y su verdadera apatiencia. La computadora confirma que el viajero del espacio se dirige a combatir al mal en un lejano planeta. Scrolos se pregunta si acaso será él. ¿Podría ser él? Entonces ordena ponerle curso rumbo al planeta Primus, ya que seguro que este viajero del espacio los proveerá de algunas historias interesantes. ¿Quién es el misterioso viajero del espacio? ¿Contra qué fuerza del mal se dirige a combatir? ¿Cuál es la conexión con el planeta Primus? Todo esto lo averiguaremos en las siguientes aventuras. Por supuesto que se referían a las nuevas aventuras de Gima, pero eso es otra historia. Arte conceptual Para el año 2013 el dibujante y diseñador argentino Axel Jiménez había realizado un concepto que se podría aplicar a una futura figura de Classics. Sin duda es un diseño espectacular. Solo reutilizaba los bíceps, el torso básico y las piernas de Gima, además de las botas de Decker. El resto de sus piezas serían nuevas. Lamentablemente esta figura nunca fue producida. Mini cómics de Classics Al final del mini cómic en el cual el sin nombre destruye el castillo Grayskull como si nada, un pergamino aparece y alguien le habla a los niños lectores, remarcando que la historia que acaban de leer fue increíble y que no se pierdan su continuación. Era nada más y nada menos que el legendario Scrolos. Se rumorea que en esta etapa Scrolos era personificado por el propio Scott Natrich, supervisor de marca de la línea Classics. Como sobró una página, Scrolos dibujado por Axel Jiménez aparece con una bolsa de correos antigua llena de cartas y dice que es hora de responder a alguna ardiente pregunta. Esto es un claro homenaje a la London Edition por las cartas de papel y por el carácter gracioso e ingenioso de Scrolos. Él abre una carta y suspira. Ojalá tuviésemos cartas físicas en estos días. El correo es de un tal Max Megahirch, quien dice que ama los zapatos de Scrolos y pregunta dónde puede conseguir unos de su número. También pregunta por qué Tila creció con el báculo de K, perdido hace tanto tiempo tras la caída de Pretermia. Scrolos dice que es una gran pregunta y procede a responderla. Duncan se encuentra trabajando en su laboratorio supersecreto. Detrás de él, una joven Tila se escabulla lentamente, en dirección a un armario. Cuando lo abre, varias varas caen de él, entre ellas el báculo de K. Tila la toma y le pregunta a su padre si puede usar esta vara para pelear. Duncan ni siquiera la mira y le dice que sí, solo que vaya a practicar afuera. Y así es como Tila obtuvo el báculo de K. Volviendo a Scrolos, se encuentra con Brandon la ya desaparecida página de Matico Lector y le aparece la funesta pantalla blanca que aparecía cuando la página colapsaba. Scrolos dice, no, la pantalla blanca de la muerte, y comienza a tocar comando para deshabilitarla. Entonces se da cuenta que los lectores lo están mirando y dice que otra duda ha sido resuelta, haciendo que alguien ya pueda dormir tranquilo por la noche. Se despide de todos los G-fans y las G-ravers y pide que sigan coleccionando, mientras murmura que ama su trabajo. Biografías oficiales de Mattel. Scrolos volvería nuevamente en el año 2016 con la marca de amos del universo en poder de Super 7. Se dice que esta vez estaba siendo personificado por Brian Flynn, CEO de Super 7. Veamos que decía su comunicado. Saludos jóvenes guerreros, en mis viajes para hacer las crónicas de los eventos más poderosos a través del cosmos, he sido negligente con las actualizaciones para mis más leales lectores. Pero no teman, he regresado con nueva información, obtenida en el macro cosmos por nuevos aliados y viejos amigos. Para el previsible futuro les traeré biografías que se han perdido en los dos últimos años. Asegúrense de regresar aquí cada dos semanas para el Master Monday, donde podrán aprender nuevos secretos acerca de sus guerreros favoritos a través del universo. Firmado, Scrolos. El cronista de la historia se refería a los sitios He-Man.org y AdultCollector.com, en donde estas biografías que utilizo habitualmente en los videos eran publicadas. Scrolos también escribía y actualizaba las bios que venían con las figuras Ultimate Edition de Super 7, además de las cards que traían las figuras Ultimate Filmation 2.0. Popularidad del personaje. Baja. Scrolos aún no posee ninguna figura de acción, ni ninguna aparición relevante dentro de las historias de amos del universo. Si bien es un personaje tan antiguo como la línea vintage, todavía no ha sido utilizado correctamente. Personalmente le veo potencial para ser un narrador de las historias, algo así como el propio vigilante de Marvel Comics. Mattel no parece tener intención de editarlo o utilizarlo en esta etapa moderna de Motu. Si te gustó el video, por favor dale like. No olvides suscribirte para ver más contenido como este. Me ayudarías mucho si compartís este material en tus redes para ayudarme a que el canal siga creciendo. Yo soy Hito y nos encontraremos en el próximo Motu Data. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!